Es un adiós muy inesperado, es un dolor que nos parte el corazón, que nos sobra el alma en el cuerpo entero, pero yo estoy segura que desde donde está, nos va a seguir iluminando y nos va a seguir dando su luz, y ese brillo nos va a seguir iluminando a todos nosotros. Muchas gracias, de verdad, gracias hermano, gracias Jesús, y agradezco por favor también al Señor Gobernador, y bueno pues Alejandro era una persona muy noble, muy cercana a la gente, muy amable, le trato siempre muy cordial, nunca supo que tuviera enemigos, nunca tuvo amenazas, yo todos los días andaba con él, mi mamá también, mi papá, mi mamá, mi papá desayunaron con él ese día, unos minutos antes, y él estaba muy tranquilo, él se fue muy tranquilo. Alejandro siempre se identificó como un joven trabajador, y yo buscaba lo mejor para las amortales, nunca hay duda, que nos ha dejado un gran regalo en todos nuestros corazones, de seguir sirviendo con amor y convocación a nuestro próximo. Hoy, tus familiares y amigos, formamos tu memoria y celebramos tu vida, donde tus acciones de amor serán recordadas con alegría y con mucho orgullo. gracias, amigo Alejandro, por demostrar que los alegría tenemos un gran corazón, gracias por servir a la ciudadana de los alegría y gracias por ser un gran ser humano, deseamos la paz, Alejandro Danusa Fernández.